Muy agradecida con la dirección de Espacio Verde de la municipalidad. Sí vamos a trabajar en todo el barrio, creo que entre 40 y 50 arbolitos nos están donando la municipalidad. Para acá, para el colegio secundario número 5, vienen 20 arbolitos. Para la cancha, para los chicos de banda oriental, son creo también 20 arbolitos. Después vecinos también de las 124 viviendas, también han solicitado los arbolitos. Así que bueno, la verdad que muy agradecida con ellos, con la municipalidad, para poder arbolizar todo el barrio, para que haya linda sombra para la gente. Lo único que le pedimos es que los cuiden, los arbolitos, que cuesta cuidarlos, pero bueno, es algo para la naturaleza, para que toda la gente pueda respirar aire más lindo, más lindo y que tengamos una linda sombra también. Es lo que venimos trabajando con la municipalidad y bueno, muy agradecida con ellos, la predisposición del intendente también. La verdad que haciendo un trabajo continuo durante todo el año, siempre con asistencia de la municipalidad, de las distintas áreas que ellos manejan, con la presidenta del centro, con Fabiola, que siempre se acerca a la escuela, con algunos padres, algunos vecinos también que están siempre pendientes de la escuela. Así que contento, bueno, porque se está logrando arbolizar y tener, ¿no es cierto?, la escuela más que nada, la sombra que necesitamos en este momento. Porque llegamos y toda la escuela está alrededor y la verdad que no había ningún árbol, ¿no? Así que bueno, esperando ahora que crezcan y en el futuro, ¿no es cierto?, tener algo muy lindo. Así que contento más que nada por la participación de los alumnos, los profesores y también con el trabajo sociocomunitario que Fabiola siempre está presente en la escuela. Así.